Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a ver Que sea mujer es muerta Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras como en su lugar Hasta cuando la vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Que se ha demasiado tarde Crees que ella no va a tratar a su ser Que el corazón está sin ti Y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando ella me tira Y me hace mucho que ella sin ti El amor alegándose La soledad está rompando el tren Vas a sentir que eres un futuro Y yo solo darte amor Sin temor pide yo creo Que es hora de reconocer tu hero Y que tu trato de pejo Será mejor Díselo que ya mañana está mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!